... ... Vamos a... Ahora van a... Se va a completar la audiencia del día viernes y van a prestar declaración a muchos de los imputados porque quieren hacer ejercicio del derecho al descargo. Nosotros vamos después a confrontar las figuras escogidas por el fiscal. Después de eso... Y la asociación ilícita del tema del artículo 303 que tiene que ver con el lavado de dinero. Y después, seguramente, por lo que tenemos entendido, el fiscal va a solicitar la medida cautelar que es la prisión preventiva y a partir de ahí nosotros, bueno, obviamente no vamos a poner porque vamos a solicitar la libertad. Ese es más o menos un raconto breve y sucinto de lo que va a pasar ahora. ¿Por qué consideran ustedes que no hay asociación ilícita? Porque se los acusa de un solo hecho delictivo que es una defraudación, para nosotros es solamente una irregularidad que tiene que ver con la propiedad del inmueble rural tan famoso, o por lo menos tan conocido en esta causa. La asociación ilícita tiene requerimientos del elemento del tipo penal diferente, requiere planes delictivos múltiples, una organización dedicada a cometer hechos delictivos, con calidad, con los roles determinados, con estabilidad en el tiempo, cosa que acá en el caso no se da. Para nada tiene que ver con esto. ¿Qué roles tenían sus defendidos según la acusación de la fiscalía? Según la acusación de la fiscalía participaron en esta compraventa de la operación de este inmueble rural ubicado en Villa Melia, y a partir de ahí el fiscal entiende que forman parte de esta organización, lo cual creemos que está totalmente un dislate, por lo menos una exageración. Yo creo que se va a quedar aclarado a lo largo del proceso que nuestros clientes, así como Jorge Oneto, por ejemplo, que es otro, han sido víctimas del accionar de algunos vivillos y han soportado pérdidas cuantiosas en términos de dinero, y obviamente el gran nombre que la educación ahora todo está sometido a este proceso. Ustedes han tomado conocimiento de que el gobierno de la provincia de Santa Fe se va a constituir como creyente en esta causa. ¿Qué opinión le merece? Que es un disparate. ¿Por qué? Porque es una causa que no tiene ninguna repercusión institucional, no tiene nada que hacer el gobierno, pero creo que tiene más que ver con esos afán de protagonismo distraído por parte de algunos políticos, que cuando ven que una cámara se enciende, lo primero que hacen es maquillarse. Yo creo que los políticos debieran preocuparse en nuestra provincia, que está totalmente paralizada desde hace tiempo, en darle trabajo y educación a la gente, no en estas cosas.